Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. Hola, buen día. Mira, creo que no es lo que voy a decir, pero es que no estaré así durante los días y podría que... Tiro Palmer, escoltar a las mejores palabras. He llegit l'article que el divendres escriu Javier Reyes. No voldria que serem mellanes. Ell, igual que yo, som personas demócratas que lo que queremos es precisamente olvidar el malenteso. Som padre y yo hemos sido amigas. Som Mari Carmen Pérez. Som padre y yo hemos sido amigas. Es igual que Artémio Navarro, también hijo de víctima de la guerra. Y por eso no quiero que estas malintencionadas palabras de estas personas que no tienen sentimientos ni ideología ni orgullo... Oye, quizás a mí. Gracias, Tiro, tercer comer. Hola, Puri, buenos días. Mira, me parece muy bien que estéis buscando una solución al quien corresponda del Facebook, ya que es cierto que se ha perdido el respeto. Pones un post con toda la educación del mundo, sin intentar ofender, simplemente porque o bien quieres preguntar algo que no sabes, o bien si te posicionas en algo que tú no compartes, que eso es democrático, pues ya tienes gente que te están faltando al respeto totalmente. Yo he entrado muchas veces aquí en antena y siempre nunca me han tenido que llamar la atención para nada. Entonces, si yo pongo un post en el Facebook a quien corresponda, lo suelo poner de la misma forma que estoy hablando aquí. Creo que estoy en mi derecho y es democrático. Siempre que no ofendas a nadie, tú puedes preguntar. Si no te has enterado de algo, puedes preguntar sin ofender. Y si tienes que posicionarte en algo, pues con toda educación te puedes posicionar. Creo que democracia es eso. Buenos días a quien corresponda. Gracias. Hola, buenos días. Mira, soy una clienta de la piscina del Grau. Y resulta de que llevamos ya casi tres meses que las cintas estáticas no funcionan. Hay nueve y de nueve normalmente funcionan dos, tres, dos, tres. Se preguntan y dicen que han venido a dar presupuesto, que luego vendrán a arreglarla, pero bueno. Y lo que pasa es que los clientes que estamos allí, que somos muchísimos, porque va muchísima gente, la gente paga correctamente, porque si no pagas no se abre la puerta. Así que por favor, a quien corresponda, que ya que estamos pagando, que tengamos un servicio y que no estamos diciendo cuánto te queda para bajarte de la cinta. Vale, a quien corresponde. Muchísimas gracias por vuestro programa. Hola, buenos días. Bueno, yo quería comentar que al carrer Juan Ramón Jiménez, de Corea, hi ha un bar que tiene ocupados dos cantones, pleas de macetes, como si fuera una valla. Y en un momento determinado necesitas pujarte para que ve un coche o para que figa rápidamente a la vorera y no puedes, porque estas las macetes ocupan los dos cantones. Después, en la vinguda de Telgrau, hay un macetero grande, estos de cerro, estos chulos que venían allí, que algún la desplaça del su lugar y está en mitad en mitad de la vorera. Y está molestando a quien corresponda. Buenas tardes, buenas tardes. A quien corresponda en Tele7 Safor.